¡Hola mis abaquinos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos celebrando porque ganamos los hombres lobo. En esta cuenta pues soy de los hombres lobo. Y bueno, pues vamos a ir a la sala por nuestra recompensa y pues vamos a ver qué tal se pone esto. Por ahí están diciendo que hay un trono que nos van a dar a los que fuimos de los lobos este año. Y yo estoy muy emocionada, quiero verlo, así que vámonos de una vez. Bueno chicos, ya estamos aquí y bueno, como pueden ver pues ya ganamos nosotros. Vamos a ver, vamos a platicar primero con la derrotada que es la vampireza. Vamos a ver qué nos va a dar. No me puedo creer que hayamos perdido contra vosotros. Hombre es lobo, pero siempre hay una próxima vez. Y aquí tienes un incentivo para unirte a nuestro bando la próxima vez. ¡Qué bien! Esto me encanta. Los que somos del equipo de los vampiros nos van a dar la insignia de los hombres lobo. Y los que somos del equipo de los hombres lobo pues nos van a dar la insignia de vampiros. Así no nos quedamos con las ganas. Aunque yo siempre he sido vampira, he de decir que ahora que tengo las dos cuentas y he visto las dos insignias, déjenme decir que la de los hombres lobo es más bonita que la de los vampiros. A ver, vamos con nuestra líder de la manada. Victoria, la luz de la luna nos ha iluminado y hemos derrotado a los vampiros. Y no lo podríamos haber hecho sin ti. Aquí tienes una recompensa. Vamos a ver qué es la recompensa. ¡Ay! Vean este trono. Trono de calabaza de Halloween de Cosmos. Está divino, está precioso, me encanta. Bueno, ¿quién nos está escribiendo? Mi vida, Matías, mi rey, mi rey. Ok, ahí está, mi rey. ¿Quién es el que me está escribiendo? A ver, vamos a ver dónde está Matías. Oh, ese es el que está sentado ahí. A ver, vamos a ver. Matías de España. No, Dios mío, santo. Ahí está. Bueno, chicos, pues quiero ver el trono. Así que ganamos y lo estamos celebrando. Aquí déjenme, me pongo a bailar un ratito con las muchachas. Espérenme, espérenme, espérenme. Es que yo parezco una mezcla de vampira con... No sé qué voy a poner, voy a poner este. Con mujer lobo, porque las orejitas y el vestido, pues no sé. Vamos a ir a una sala a ver si de casualidad puedo hacer... Puedo poner el trono para que lo veamos como es. Y así tomo mis fotitos. ¿Qué les parece? Vamos para Chia. Bueno, y así es como luce esta belleza. Vean nada más que belleza de trono. Es una lindura. Lástima que no lo voy a poder tener en mi otra cuenta, solo en esta. Pero bueno, está precioso. Me encanta. No sé ustedes qué opinan. Ojalá que esta recompensa la dé en el próximo año. Y ganemos con los vampiros para poder tenerla en ambas cuentas. Pero miren qué cosa más bella y más hermosa. Es que está divino. Bueno, chicos, ganamos los lobos este año. Felicidades a todos los que son lobitos. Para la próxima veamos si ganan los vampiros o los lobitos de vuelta. Pero la verdad es que a mí me encantó. La recompensa estuvo perfecta. Me encantó que nos dieran las insignias del equipo contrario. Eso es un muy lindo detalle. Señal de que Aba Kina está pensando otra vez en nosotros. Así que yo me despido. Eso es todo. Besitos en los cachetitos. Y nos estamos viendo en la próxima. Besitos a todos los lobitos que ganaron. Bye.